¡Hola! Soy John Scholl, presidente de Service Quality Institute. Bienvenidos a El Servicio es Primero, Sesión 10, Recuperación del Servicio. En esta sesión examinaremos el tema de recuperación del servicio, definiéndola tanto en sus más simples y más complejas formas. Después aplicaremos nuestra definición al lugar de trabajo, brindándoles ejemplos de la recuperación del servicio en acción. Por último, describiremos los múltiples beneficios que se derivan del conocimiento y aplicación de las técnicas de recuperación del servicio. Antes de empezar, creo que es importante revisar rápidamente los cinco principios del servicio es primero. Estos principios son la base para el servicio excepcional al cliente en cualquier nivel. Sin ellos, nuestros esfuerzos por sobresalir en la recuperación del servicio o en cualquier otro aspecto del servicio al cliente, se quedarán cortos ante cualquier intento de éxito. El primer principio del servicio es primero es sentirse bien consigo mismo y con su trabajo. Sentirse bien con usted es la base para el éxito en la satisfacción al cliente. El segundo principio del servicio es primero es practicar hábitos de cortesía todos los días y con quien trate. Crear un ambiente cordial para sus clientes logrará que su relación de negocios con ellos se prolongue durante años. El tercer principio del servicio es primero es el uso de comunicación positiva. Un verdadero profesional se juzga no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. El cuarto principio del servicio es primero es la habilidad para escuchar y preguntar y así asegurarse de que entendimos las necesidades y expectativas del cliente. Y el quinto principio del servicio es primero es actuar profesionalmente en cada aspecto de su trabajo. Ser rápido y eficiente cuenta mucho en el servicio al cliente de hoy, así como el toque personal. ¿Cómo aplicar los principios del servicio es primero a la recuperación del servicio el tema de esta sesión? Antes de responder esa pregunta, debemos comprender lo que es la recuperación del servicio. Cuando su objetivo es ofrecer servicio excepcional para la satisfacción del cliente, un cliente molesto es como una enorme bocina gritando a la entrada de nuestro negocio, ¡Alto! ¡Algo anda mal! ¡Hay un problema! ¡No entre aquí! Nadie desea ese tipo de publicidad, pero la mayoría de los negocios no están preparados para evitarla tampoco. Es aquí donde entra la recuperación del servicio. La recuperación del servicio es corregir las cosas cuando salieron mal. El servicio es una actitud y un nivel de desempeño. Cuando el cliente no está a gusto, debemos seguir los pasos necesarios para regresarlo al nivel de satisfacción deseado. Recuperación es hacer esto, regresar la situación a un estado normal y hacer al cliente feliz o satisfecho otra vez. La recuperación del servicio es parte de un enfoque global de identificación y respuesta a las necesidades y expectativas del cliente. La recuperación del servicio significa creer que no es imposible complacerlos a todos. Por el contrario, la recuperación significa insistir en que cada empleado haga todo lo posible por complacer a cada cliente siempre. Veamos un ejemplo de servicio deficiente, identificando las oportunidades para recuperar el servicio.